Bueno, vamos a empezar con el capítulo 56 56 Con el dedo rompido Es una invocación Creo que al fin funcionó Ya va más grande Bien Ya es distinto Ya va creciendo ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un renacuajo? Re caliente está el tipo con las minas del cozo, boludo ¡Vivir o morir! ¡Arriesgalo todo para ganarlo todo! ¡Ay! Se colapsó de nuevo Pero no debería sorprenderme Ha estado entrenando por tres semanas Y me ha demostrado su gran interés Tres semanas Ah, ok, ok, ok Ok Bueno, eso que lo expliquen es bueno saber Porque uno no sabe si pasó un día, dos días, tres días, cinco días, un mes Tres semanas y eran un mes Pa' mí, pa' mí Hay algo escondido con los viejos estos Pa' mí hay algo escondido con los viejos estos No sé ustedes, pero para mí Este más Este más Este viejo que tiene escondido Este viejo no sé por qué Me da mala espina Capaz que me da mala espina Porque me da mala espina Porque tiene una cara del orto Pero me da mala espina Lo siento Estoy muy ¿Fui qué hago? Apenada por haber regresado viva del bosque de la muerte No tienes por qué Después de todo ya no tienes conexión con Orochimaru Eso es bueno Por suerte, pero ahora está con Sasuke No hay ningún ninja en toda la aldea escondida entre las hojas Que pueda pretender vencerlo Kabuto Kabuto Pa' mí Que se quiere interponer Para mí que Kabuto Quiere destruir a Orochimaru Se me hace Después que sea real No tengo la más puta idea Pero para mí Lo muestran como malo Pero Está conociéndolo A Orochimaru Todas las cosas que puede tener No Se parece uno de Pokémon Boludo Se parece uno de Pokémon No me acuerdo el nombre Pero se parece uno de Pokémon Pero ya no está Y eso no puede cambiar Debemos hacer lo que podamos Con lo que tenemos Sí, señor Muy bien Voy a salir a tomar aire fresco Anko No te culpes Bueno Si vos le decís Por favor, abre los ojos Oiga ¿Eso por qué fue? Ah, ¿eso? Para sensibilizarte Ya que no eres sensible Ah, ¿no? Mírese usted Has estado entrenando por tres semanas Y sigues en este nivel Es inútil que sigas así Oiga, eso no es cierto Ahí la llevo Trabajo tan duro como puedo No Tal vez sí, tal vez no Si quieres lograr el jutsu de invocación Tienes que intentarlo Como si tu vida dependiera de eso ¿Y qué cree que he estado haciendo? No No, no Es lo que le falta Es lo que le está faltando Porque él lo está haciendo Porque él quiere Y lo quiere sacar No porque esté corriendo riesgo a su vida Es justamente lo que le está faltando Ese plus Eso Eso para poder sacar el ¿Cómo se llama? El rojo ¿No? Como si fuera a morir Así como se queja Debería ¿Querés que te elimine del canal? Pendejo forro Ah no Este pendejo no es pendejo Pipe Ah sí Pipe de Felipe Ahí está Te voy a eliminar El maldito me pone Solo diré que mi lasaña está casi lista Me pone el hijo de una grande y su mamá querida Y yo con hambre Puta que lo pintó Enseñarme algún truco ¿Un truco? Bueno no sé si ¿Qué? ¿No va a enseñármelo? Tendrías que poner tu vida en riesgo ¿Mi vida? Así es y no es broma ¿Aún así quieres intentarlo? Por supuesto Siempre arriesgo mi vida Nada vale la pena Si no lo llevas al límite Ya veo Entonces sígueme ¡Ay me pica el daddy! ¿A dónde lo vas a llevar? ¡Ay me pica el daddy mucho! ¿Qué estamos haciendo en un lugar como este? ¡Ay no me diga que está buscando más muchachas! Oye Esa no es una mala idea Naruto Pero no es así Es cuestión de un baño Debemos purificar nuestros cuerpos Bueno creo que no es tan normal como de costumbre ¡Ay qué gran baño hoy! ¡Ay sí es como el paraíso! ¡En serio el paraíso! ¡Qué onda! Oiga sabio pervertido Soy el sabio de los sapos Sí, sí, como sea ¿Qué tiene que ver el tomar un baño con el jutsu de invocación? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Le estoy hablando! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se detiene? A ver Naruto ¿Ah? Dime ¿Hay algo que quieras comer? ¡Ay qué rico es comer! No entiendo No entiendo ¡Así! ¡Esto es delicioso! ¿No podríamos entrenar así diario? ¡Genial! Come bien Tal vez sea tu última comida ¿Eh? ¡Oh! Nada, no dije nada Sigue comiendo Sí, eso es Come como si no hubiera un mañana ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Viene algo heavy entonces? Porque si lo está haciendo como Llevándolo por las cosas buenas No sé que sea tan gracioso Pero no importa Tengo comida Algo más hay Yo quiero comer ramen Yo quiero comer ramen ¡Uno más! ¡Va en camino! ¡Ahora quiero barbacoa de puerco! ¡Aquí tienes! ¡Ay viejo! ¡Estoy lleno! ¡Muchas gracias! ¡Sabio pervertido! ¡Ah! ¡Ya he ido! ¡Gracias! ¡Jamás vi nada tan vacío! ¿Y está satisfecho? ¡Deje de molestarme! ¡Se supone que usted me invitaría a la comida! ¡Tonto! Jamás dije que te invitaría ¡Ay! ¡Pero se supone que lo haría! ¡Eso hacen los mayores! Dime Naruto ¿Hay alguna niña que te guste? ¿Ah? Te pregunté si hay alguien especial ¿Tú entiendes? ¿Alguien cercana a ti? Bueno, no lo sé Algo así Debo confesar que sí me gusta ¡Sakura! ¡Pobrecito! El otro nea ni bola ¡Nadie! ¡Sólo Sakura! ¡Bueno va! ¿Naruto boludo? Pero un nivel Más que yo Más que yo Vamos a verla Porque vas a darle un gran abrazo ¡Parte de mi entrenamiento! Sí Bueno Sirve algo Sí Bueno Andando Pero Pero si la abrazo Sakura va ¡No! Es parte de mi entrenamiento Como las cosas positivas Todas las cosas positivas Le está buscando Todas las cosas positivas ¿No? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el entrenamiento? Esto ya forma parte del entrenamiento Pero por qué lo está haciendo, ¿no? Hay que hacerlo Debo ser fuerte Sin embargo va a dejarme el ojo morado Y Sakura dejará de hablarme por un rato No importa Debo aprender ese Jutsu de invocación Así que no será inútil ¡Ay, Dios! Doble, doble Todo el tiempo Doble personalidad A full Hoy Es como un show en la mañana Literalmente Es un show ¡A la mierda! Ay, la puta, perdón Esa cura No, no, no es eso Solo quiero Yo Un abrazo nomás Cielos ¿Cómo se lo digo? Si le digo que es parte de mi entrenamiento Se pondrá como histérica Si no es nada Me marcho ¡No! Espera un minuto Ahora es mi oportunidad Aquí voy, Sakura ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aquí para que! Le he perdido la mano en la cara Pobre Naruto Lo maltrata nomás Pobrecito Ay, me estás llenando el ojo Si lo hubiese pegado así al otro Me hubiese empatado Si lo hubiese pegado así Me hubiese empatado Le partió la jeta Golpe Ah, sí, amor joven Oiga, si hago esto ¿Podré invocar un sapo? Claro, por supuesto Sin duda alguna que sí ¿Estás seguro? ¿Hay alguna otra cosa Que siempre hayas querido hacer? ¿Ah? Lo que sea ¿Qué? ¿De qué está? ¡Oh! 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 Acá se viene A ver qué era lo que quería hacerle Perdón Tanto Debe experimentarlos físicamente Hasta que pueda invocar el chakra Por voluntad propia Por favor Perdóneme Por lo que voy a hacer Cuarto Hokage ¿Qué va a hacerle? ¿Qué va a hacerle? Porque el cuarto Hokage Dio la vida ¿No? Es que se murió ¿No? ¿Qué? Dígame Ponte de pie ¿Qué? ¿Qué sucede? Tu entrenamiento termina aquí ¿Qué? ¡Pero no he logrado nada aún! Naruto A partir de ahora Deberás ver a la muerte de frente ¿Muerte? Así es Para evitar el horror De la muerte Debes liberar mucho chakra Cuando hayas experimentado eso Sabrás cómo liberar el chakra rojo Si no quieres morir Haz algo al respecto ¡Ahora! Muy bien, Naruto Ahora veremos Si la fuerza que te fue otorgada Es una bendición O una maldición Con razón Con razón Con razón Con razón Lo llevó al máximo Es lo que yo les decía anteriormente ¿No? Que él necesita eso Para poder liberarlo 100% Necesita Tener peligro Que su puta vida Que su vida corra en riesgo Completamente Y no que sea como él Porque él está entrenando Pero él sabe Lo que está haciendo No No saca La otra parte El chakra rojo Si no me sostengo de algo Moriré El aire El aire Es imposible Naruto Debes reconocer eso Las rocas son muy resbalosas Y cayendo a esa velocidad Con el control tan ilimitado Del chakra que tienes No podrás aferrarte a la roca Tiene que ser otro Más de que usarlo sí o sí Naruto Tienes que verlo Ahora solo dependes Del chakra del zorro De las nueve colas Esta vez Tendrás que activar La llave Tú solo Esta vez Si las cosas siguen así Realmente Voy a morir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué puse una serpiente? Señor pollo Chuko ¿Qué es chuko? ¿Qué es pollo chuko? No sé Pero bueno Ahí está Va a salir Va a salir Va a salir Ahí está La clase de historia ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué salió así? En el exterior Como ustedes ya saben Volvieron a cuando estaban chiquitos Boludo No entendí No entendí por qué otra vez Esas rocas de piedra Son las esculturas De los Hokage Están en orden Desde la izquierda Y ahí es donde empezó ¿Se acuerdan que el primer capítulo Naruto pintaba todo eso? Ese es el primero El segundo El tercero Y el cuarto Supongo que ya lo imaginaban La carita La carita Boludo Amo que los vuestros Están chiquititos ¿No? Está bueno Eso es actual ¿No están recordando? Son bares Sí, por eso Pensé que estaba recordando Porque el de atrás parecía Eh... Ay El quinto Eso no está decidido aún Tal vez sea su maestro favorito Ponele No No, porque yo pensé que estaban Eh... Oh my god, son otros niños Sí, me di cuenta ahora Es que son muy parecidos A los otros en grande ¿No se dieron cuenta que parecen a los...? La animación es como... Muy igual a los otros Pero en grande O estoy mal yo ¿Qué haces de una broma de...? Sí, ahora me di cuenta Porque está de Hokage en él ¿En ocasión un compromiso En una clase de historia, eh, Iruka? ¡No, Lord Hokage! ¡Vaya es el tercero! Oye, viejo ¿Qué estás haciendo...? Sí, me di cuenta No, 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 no ¿Saben qué? ¿Por qué me olvidé? Porque ahí está el chiquitito Y está la amiguita ¿Se acuerdan que esos son los que perseguían a Naruto todo el tiempo? Y me vino el flashback de eso Me vino el flashback de eso De cuando lo perseguían Y dije... ¿Qué onda? Pero al mismo tiempo Se parece al gordito que come un montón El de pelo rojo ¿Vieron, miren? Ahí está de lejos Y parece el gordito que come un montón ¿Te gustaría acompañarme? Este es el hombre cuyo parecido pueden observar arriba de esa montaña Él es el gran tercer Hokage El tercer Hokage fue considerado el más fuerte y hasta un genio También fue llamado... Profesor ¿Qué? Aún sigo aquí, Iruka Refiérete a mí en presente Ah, sí, ¿verdad? Perdón Señor, ¿realmente es tan fuerte? Sí, porque no lo parece Bueno, eso es seguro ¡Oigan, ya basta! Si se le otorgó el título de Hokage Es solo por una cosa Porque es el hombre más fuerte de esta tierra Sí Entonces yo voy a ser el quinto Hokage Digo porque yo soy el más fuerte y guapo Con tus calificaciones actuales no creo Al menos tienes confianza ¡Qué forro! ¡Qué forro que son! Nunca decirle Si mejoras tus calificaciones puedes lograrlo Pero decirle No creo con tus calificaciones Es como matarlo al pobrecito Lo mataron Lo hundieron Perdón No importa lo que hagan Si viven y mueren Como quieran Como sea ¿Qué más da como termine la ruta que escojan? Recuerden proteger a la gente más apreciada por ustedes ¿Apreciada por nosotros? Es parte de No Es lo que tienen que hacer Se supone Aquellos que ustedes aprecien más En quienes confíen Y a quien amen ¿Tú tienes a alguien así en tu vida? Sí lo tengo Mi mamá y mi papá Ay pobrecito Mi hermano mayor Aunque no lo quiero mucho Lo quiero poquitito Ay la puta madre Me pegué en el dedo Lo quiero poquitito nomás Ah sí Y mi perro Gonta Yo también tengo A mis amigos También yo Es la razón ¿Y usted también tiene a alguien así maestro? Sí Claro Por supuesto ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién? Bueno mi nieto Konohamaru ¿Y quién más? Y también Toda la gente de esta altea Verlo de otra manera Señor pasen a Naruto por favor Quiero que pasen a Naruto Para saber si se Le da a la transformación Igual que ustedes En su época ¿Qué? Esta sensación Es el chakra rojo De nuevo ¿Por qué justo tuvieron que recordar ¿Por qué Justo tuvieron que recordar A Naruto Y pasaron a la otra escena Con el Hokage Se me hizo raro eso Y después otra vez Volver al ojo Del Del Hokage Y volver a Naruto Se me hizo raro eso ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La Juanita del zorro ¿Qué es Juanita? Jaulita ¿El Hokage no será Naruto? 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 ¿Pero cómo puede ser chiquito y estar ahí mismo En el mismo lugar No Sería muy raro Pero puede ser la posibilidad En sus tiempos Dijo Perdón Es que mi cerebro se quema Sí, sí, sí ¿Misterias diabólicas? ¿Eh? ¡Juolo! Qué maravilloso sería Si te matara y te comiera Pero esta abominable Zelda Me tiene combinado Por ese maldito conjuro del sello Tú eres Tú eres el Zorro De las nueve colas Por supuesto El chakra rojo Es el chakra de él ¿Por qué estás aquí, niño tonto? ¿Qué es lo que quieres? ¿O simplemente has venido a ofrecerte a mí? Para que puedas aburriarte hasta el tuétano Escucha esto, estúpido zorro Tú estás en mi Las teorías conspirativas de Lucho Algunas veces son buenas Porque son reales Y algunas veces Hubieran quedado buenas ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Así que como pago Tomaré tu chakra ¿Entendiste? Supongo que no puedo matarte, ¿verdad? Después de todo Si tú mueres Yo muero Tu valor es muy impresionante Pequeño Muy bien Como recompensa Por llegar tan lejos Te testaré Mi chakra Ahí está 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 ¡Yo soy la invocación! ¡Oh, su madre! ¡Oh, y es gigante! No tenía que mover esta mano ¡Es gigante, boludo! ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Dónde demonios estoy? ¡Su madre! Ahí terminó Bueno Bien Por fin lo logró el pendejo de mierda Que estaba como tres capítulos Que no lo hacía Sorete de mierda Bueno, chicos Naruto la tiene más grande que Muy grande la tiene Así que bueno Bueno, hasta acá llegamos, chicos ¡Ey! Tengo mis chasca Todas para todos lados Perdón Bueno Nos vemos cuando El miércoles con Naruto El miércoles con Naruto El miércoles con Naruto Y mañana con Hana Un capítulo Hana Y un capítulo Rebelde Así que nos vemos mañana Descansen Disfruten su tarde Y yo más ratito Me tengo que ir a clases Nos vemos Y yo más ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!